Que yo te olvide, ni de la gente No sé por qué, que te abandone Te deje sola, sin mi querer En tu familia, muchos comentan Hablan de ti, y hasta han pensado Mandarte lejos, lejos de mí Ay, pero yo, ay, pero yo Ay, pero yo no te puedo olvidar Porque tú me enseñaste a querer Porque contigo aprendí yo a amar Porque tú me enseñaste a querer Porque contigo aprendí yo a amar Mi amor ¡Gracias! Es imposible que yo te olvide Puedo decir Pues tú bien sabes Que sin tu amor no sé vivir A veces pienso Que nuestro amor no pasará Y aunque critiquen Aunque se opongan Te amaré más Ay, porque yo Ay, porque yo Ay, porque yo No te puedo olvidar Porque tú me enseñaste a querer Porque contigo aprendí yo a amar Porque tú me enseñaste a querer Porque contigo aprendí yo a amar